Estamos en la inauguración de las oficinas administrativas de Cardiomed, una empresa que brinda servicios de emergencia de salud hace más de 30 años en la ciudad y en la región. Hay más de 150 mil afiliados y 250 clientes que eligen esta empresa. Vamos a hablar con el gerente de Cardiomed, Ariel Odetti, para que nos cuente de la inauguración a la que vinimos hoy. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Bueno, contanos qué es esta nueva inauguración que estamos asistiendo de Cardiomed. Bueno, Cardiomed es una empresa que surge de la fusión de dos empresas que tienen ya más de 30 años, Cardiomed tiene 5 años ya de vida y lo que estamos hoy inaugurando es un lugar de encuentro con nuestros clientes. ¿Cuál era el mismo? ¿Dónde están ubicados antes y cuáles van a ser los nuevos beneficios de este nuevo local al que vinimos hoy a ver? Bueno, anteriormente la oficina la teníamos en la calle Cogual al 100, en unas oficinas muy pequeñas, nosotros siempre decimos que los productos para nuestros clientes son como trajes a medida, entonces tenemos reuniones generalmente mensuales donde vamos acordando necesidades que ellos tienen, bueno este lugar es para eso. Recordémosle a la gente, ¿cuáles son los servicios que proba Cardiomed? Bueno, nosotros contamos con 7 unidades móviles en Río Cuarto, 7 ambulancias, hacemos servicios de emergencias, urgencias, consultas domiciliarias, traslados, hacemos asistencia de accidentados de RT y nuestros principales clientes son empresas de Río Cuarto, pymes y grandes empresas. Justamente te iba a preguntar eso, ¿cuál es la cartera de clientes y en general cuál es el servicio básico o el servicio más común que la gente viene a buscar al Cardiomed? Bueno, el servicio principal que buscan es el área protegida, nosotros tomamos empresas y le damos cobertura de accidentes dentro de la empresa, ya sea de sus empleados o de personas en tránsito y después damos toda la cobertura de RT sobre ese siniestro. ¿Cuál crees vos, digamos, qué es el aporte que hace Cardiomed a la ciudad? Bueno, a ver, estamos dentro del subsector de la salud, yo creo que son empresas muy importantes sobre todo porque accionamos ante las emergencias médicas, no somos la única empresa y creo que el aporte es fundamental a la ciudad, este tipo de empresas, bueno, aportan mucho en ese sentido. Bueno, y ahora desde la nueva oficina, digamos, nueva ubicación, ¿cuál crees que van a ser como los beneficios para los clientes? Básicamente más comodidad, creo que después de estos cinco años era rendirles un poco, a ver, el agradecimiento al habernos acompañado y tener un lugar más cómodo para trabajar con ellos. La alegría de la inauguración de un nuevo local también tiene la alegría de las personas que trabajan en él. En el caso de Joana Arbarte, ¿cómo estás Joana? Contanos de esto, digamos, ¿cómo se siente estar a punto de empezar a trabajar en un nuevo lugar? No, bien, es muy lindo el lugar, hay mucha expectativa de trabajo, así que bueno, felices por el nuevo emprendimiento. ¿Vos hace cuánto que estás trabajando en esta empresa? Y hace 11 años ya. Estamos con Jorge Grassi, de Servicios Sociales Grassi, para que nos cuente también de la importancia de la inauguración de Cardiomed. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, por supuesto, un evento tan importante, ¿no? Nosotros con esta firma desde hace muchos años estamos trabajando en conjunto, ellos nos proveen a nuestra masa de asociados el servicio de emergencia, consultas a domicilio. La verdad, desde que estamos trabajando con ellos, estamos permanentemente en relación, siempre tratando de solucionar todos los problemas. Y bueno, este progreso de nuestra empresa amiga, la verdad, es una satisfacción también para nosotros. En el caso de sus asociados, ¿es muy frecuente que soliciten el servicio de emergencia? Sí, por supuesto, todos los afiliados a Servicios Sociales Grassi lo tienen cubierto. También el de consulta a domicilio, con algún coseguro. Y eso hace que nuestro afiliado esté tranquilo tanto en la emergencia, que ojalá nunca pase, pero obviamente que siempre se necesita, como también para aquel enfermo que no puede salir de su domicilio y necesita que lo vayan a visitar. Esta empresa Cardiomed es quien nos cubre ese servicio. Y la verdad, estamos muy conformes con ellos, por supuesto. Nos encontramos con Marcelo de la Vega, que es el director médico de Cardiomed, para que nos cuente también de la importancia de esta inauguración en la que asistimos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, y muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, la verdad que este ha sido un esfuerzo que hace unos años atrás comenzamos con Ariel, de Enmoldes, y tuvimos la idea de, ¿cómo se llama?, de inaugurar Cardiomed. Y bueno, gracias a Dios han pasado los años, los objetivos se vienen cumpliendo, y bueno, este es un paso muy importante que estamos haciendo, y bueno, este es el primer paso para un crecimiento mayor. ¿Cuáles son las prestaciones médicas que ofrece Cardiomed? Bueno, como primero es un servicio de emergencia, en el cual tenemos el servicio de traslados, el servicio de consulta médica a domicilio, y el servicio de emergencias médicas, emergencia y urgencias médicas. Tenemos un plantel de médicos que son generalmente generalistas, son, y tenemos, ¿cómo se llama?, médicos que son especialistas en emergencia, tenemos médicos que son especialistas también en diferentes, como se llama, medicina del trabajo, medicina familiar. ¿Y por qué crees que la gente elige Cardiomed? Cardiomed es una firma que últimamente se está posicionando bien en el mercado, y lo que brindamos es responsabilidad, tenemos móviles nuevos, una empresa creciente, y bueno, eso llama la atención y por eso nos eligen. Ando con los clientes de Cardiomed, la tenemos a Néstor Garis, de la Mutual de Personal Civil. Hola Néstor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, hermosa? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, contamos, ¿por qué ustedes eligieron Cardiomed? Y venimos con muchos años de convenio de lo que era ante AMI, y después se transforma en Cardiomed, y bueno, Cardiomed está brindando un excelente servicio para nuestros asociados y familiares, y creo que dentro de la ciudad. ¿Y cuál es el tipo de servicio de cobertura que tienen ustedes para justamente sus asociados? La cobertura que tenemos es todo lo que es dolencias menores y urgencias médicas. Perfecto. ¿Qué te parece hoy que la empresa se pueda expandir, por ejemplo, hacia otros lugares de la ciudad? Me parece bien, me parece bien porque es una empresa pujante y que creo que lo va a lograr porque está trabajando muy bien Cardiomed.